¿Qué pasa si les digo que con la guita que tienen ahora en la billetera se pueden comprar una empresa? Y no hace falta mucho, con un peso alcanza, tampoco es que se van a comprar Apple, tranquilo. Pero en la historia hay varias compañías que se vendieron por solamente una moneda. Acá les voy a contar algunos casos increíbles y por qué es que pasa esto. Por ejemplo, el Chelsea, el club inglés, llegó a venderse por una libra nomás. Igual como todo, hay una pequeña trampa, pero eso se los voy a explicar después. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de empresas que se vendieron por un peso. ¡Vamos! Obvio que nadie te va a vender una compañía que funciona por un mango nada más. Y si alguien se los ofrece, rajen, sin dudarlos, de una, porque los están cagando de alguna manera. El término oficial para esto es Peppercorn Payment o pagos de grano de pimienta. Pero leí por ahí que en Inglaterra en el siglo XI se usaba mucho de la pimienta, el grano de pimienta, como un bien comercial de intercambio, porque era una especie muy rara, como poco común. Igual, la verdad, la explicación es histórica, muy linda, pero no importa. Este tipo de pagos se suele usar cuando la empresa que se compra está con muchas deudas o en una situación financiera muy complicada. Y la condición para que la operación sea legal, o sea, para poder armar el contrato, es que se pague al menos algo. Por eso es que se arman contratos de un peso, un euro, un dólar y así. El tema es que normalmente el comprador se hace cargo de la deuda que tiene esa compañía. Se compromete a mantener a los empleados o a invertir determinada cantidad de guita para que toda esa maquinaria siga viva. Y esto no es que es algo re argentino, sino que pasa en todo el mundo. Hay algunos casos de empresas súper grandes que se vendieron por una chirola nomás. Así que antes de ir a los casos nacionales, vamos a repasar algunos que pasaron afuera. Por ejemplo, hace poco el Chelsea gastó más de 100 millones de libras para comprar a Enzo Fernández. Pero en 1982 el club entero se vendió por una libra. A ver, era otra época, porque ellos en ese momento se habían clavado una regia deuda para renovar todo el estadio y se le habían complicado un poco los números. Encima se le fueron las estrellas del equipo, descendieron, los hooligans vivían haciendo guilombo. Al final un empresario que se llamaba Ken Bates pagó una libra para quedarse con el club que tenía una deuda de un millón y medio de libras. Y él fue el dueño hasta 2003 cuando se lo vendió al ruso Roman Abramovich por 140 millones de libras. Así que mal el negocio no le salió. Otro caso deportivo es el de la escudería de Fórmula 1 Lotus, que en 2015 se vendió a Renault también por solamente una libra. Pero como dije, no es que solamente pagó eso, porque el equipo venía de perder seis palos de libras el año anterior. En fin, vamos a los casos argentinos porque hay uno que pasó hace poco, el año pasado. En marzo de 2023 la alemana Edding, que seguro todos conocen por sus marcadores, vendió su filial en Argentina por un dólar, no más. El comprador fue Paralel, que si se acuerdan es la sociedad que se encarga de importar los termos Stanley a la Argentina. Y si no se acordaban, bueno, les voy a dejar por acá el link al video sobre termos Stanley Lumiragro para que hagan clic después. Y la compañía no es que solamente puso un dólar, sino que se comprometió a invertir tres millones de dólares en capital de trabajo, remodelar oficinas y comprar mercadería. Otra que se vendió por nada fue Acero Zapla, que quizás algunos de ustedes son muy jóvenes y no la conocen. Pero en su momento fue una de las grandes siderúrgicas estatales de la Argentina. Mucho tiempo fue una empresa pública, después se privatizó en la época de Menem y en 1999 se vendió por un peso a Yatec Construcciones. Que esta era una empresa del grupo de Sergio Tasseli, que era un empresario muy ligado al menemismo y a la compra de empresas estatales. Cuestión que Acero Zapla tenía una deuda de siete millones de pesos, así que era un perno. Igual acá se ve que no hubo mucho compromiso porque unos años después los empleados de Acero Zapla salieron a protestar de que nunca se habían hecho las inversiones que habían prometido. Don Tasseli también estuvo metido en la compra de Parmalat de Argentina en 2004, que se hizo por solamente un euro. Si se acuerdan del video que hice sobre grandes fraudes de empresas, el caso Parmalat fue un escándalo enorme por la estafa contable gigantesca que hizo su fundador. El gobierno italiano en ese momento había intervenido en la compañía y acá tenían como una deuda de 200 palos más o menos. Así que cuando Tasseli la compró tuvo que pedir autorización a Italia para que habiliten la operación. Y después los empleados de Parmalat lo acusaron de vaciar la empresa, así que reincidente. El último caso es el de otra empresa láctea que acá muchos nostálgicos me pidieron que cuente su historia. Estoy hablando de La Martona, que según leí en La Nación, el bisnieto del fundador contó que se vendió por un peso, una monedita, nada. Ahora la marca la tiene la serenísima, pero en sus inicios La Martona fue una de las grandes lácteas de Argentina. Los tipos fueron pioneros en muchos aspectos del negocio y hasta llegaron a tener lecherías directas de venta al público. La fundó Vicente Cazares en 1889, después la heredó su hijo y cuando este murió, bueno, empezaron a haber algunas peleas entre los herederos. Además ya había empezado a surgir mucha competencia, las ventas caían y bueno, decidieron sacársela encima. Y así es que terminó vendida en remate por solamente un peso. Si yo tuviera la posibilidad de comprar una empresa por un mango solamente, creo que sería Pampernic, no sé. Siento que si le pones un poco de amor y la modernizás, capaz puede ser un buen negocio. Cuéntenme ustedes acá abajo, ¿qué marca comprarían por un peso? Pero no me digan, ay sí, Apple, no. No, alguna marca que esté así medio olvidada o medio perdida que ustedes dicen, hey, yo podría mejorarla, yo podría levantarla. Cuéntenme acá abajo en los comentarios y yo lo leo. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si les gustan los videos que hago, pueden suscribirse a mi canal. Eso me ayuda muchísimo. Lo hacen apretando en el botón que dice suscribirse acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con el canal, pueden mandarme un cafecito. Va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Yo les voy a dejar por acá los videos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.